Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, a todos. La verdad es que siempre es un honor comparecer en esta cámara, en este caso sentado en el Banco Azul. Ustedes saben que mi vocación es el Banco Granate, en este caso. Quiero también saludarles en nombre de todo mi equipo, que me acompaña. Y, sin más preámbulos, voy a pasar un poco a explicar los presupuestos para el año 2015 de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación para 2015, que, con toda seguridad, si lo pensamos, nos permitirán acometer adecuadamente los objetivos del presidente Garre, encaminados a generar el empleo y a dar valor a nuestro tejido productivo, haciéndonos más modernos, más eficientes y más competitivos. Es decir, significan un apoyo decidido a la economía productiva regional, un apoyo que está en plena consonancia con el objetivo prioritario del Gobierno regional, que, como ustedes saben perfectamente e imagino que compartimos todos, es el de crear empleo. Y una apuesta que nos ha permitido elevar el presupuesto de nuestra consejería en un 39,74 % respecto del año pasado, pasando de 35,9 millones a 50,2 millones de euros. Les expondré, en primer lugar, una visión general de los presupuestos del departamento al que represento, apoyándome en las grandes cifras, analizándolas, además, transversalmente y, posteriormente, les menuzaré las partidas correspondientes a los programas y actuaciones más importantes. Cabe señalar que nuestra consejería, como ya he dicho, registra una subida presupuestaria global de casi el 40 %, la mayor del Gobierno para el 2015. En mi exposición general comenzaré por el capítulo 1, el de personal, en el que se constata un incremento tan solo del 2,8 % y que permite cubrir el abono íntegro de las dos pagas extraordinarias para el año 2015 y el abono del 25 % de la paga extra de 2012. En gasto corriente, incrementamos en un 14 % la dotación al tener la consejería un componente muy importante de inspección, vehículos mediante la ITV, gasolineras, industrial, comercio, consumo, que generan, como ustedes saben, señoría, perfectamente, gastos de funcionamiento. Aumentamos también las transferencias corrientes, porque incluimos una partida adicional para formación de investigadores. Por tanto, señoría, en lo que se refiere a las operaciones corrientes, que son los capítulos 1, 2, 4, hemos reducido su peso respecto al año 2014, pasando del 64 %, que lo era el año pasado, al 47,48 % del presupuesto global de la consejería. En cuanto a las operaciones de capital, sus señorías pueden constatar un fuerte incremento del 121 %, que nos permitirá redoblar nuestros esfuerzos para atender los cinco ejes promovidos por el Instituto de Fomento, en los que se apoya la creación de empleo y a las que sumamos los esfuerzos dirigidos a la promoción turística, industrial y al comercio. Y en el apartado de pasivos financieros presupuestamos más de 1.200.000 euros para hacer frente a las devoluciones de préstamos que financian proyectos de investigación. Por secciones en grandes líneas, podríamos decir que en la Secretaría General sube un 50 % respecto a la dotación presupuestaria del año anterior, básicamente por el incremento de las operaciones de capital, que suben un 179 %, que son las transferencias, como ustedes saben, a los institutos, ya que los gastos corrientes descienden un 0,36 %. En cuanto a la Dirección General de Industria, experimenta un crecimiento del 35,45 % respecto al año anterior, fundamentalmente debido, como saben sus señorías, a la apuesta decidida de esta consejería por la eficiencia energética y las energías renovables. Por eso, en cuanto a las operaciones de capital, que son los capítulos 6 y 7, se produce un importante incremento, que son un 176 %. Como saben, este departamento tiene entre sus funciones un componente, como he dicho anteriormente, importante de control e inspección, vehículos, gasolineras, industrias, que ha propiciado un incremento en el capítulo 2. Si bien es cierto que las labores inspectoras y de control aumentan en esta partida, también lo es que estos gastos generan importantes ingresos a la Administración. La Dirección General de Investigación registra un incremento del 19,20 %, pasando de 6 a 7,2 millones, y esta dirección incrementa el capítulo de transferencias corrientes para formación e investigación con más de 300.000 euros y suben también las transferencias de capital, donde encontramos con 507.000 euros que destinarán a la ejecución de proyectos de IMATEMASI y de colaboración público-privada. La Dirección General de Comercio y Artesanía cabe destacar los incrementos en el capítulo 4, con un 220 % para impulsar la política de apoyo a la información de los consumidores, así como en el Servicio de Comercio destaca también un incremento del 259 % en el capítulo 7 de transferencias de capital, que nos permitirá apoyar la organización de ferias, propiciar la humanización e instrucción de las TIC en el pequeño comercio. En el área de artesanía hemos habilitado una partida nueva para promoción dotada con 20.000 euros, de la que el sector no disponía el año pasado. En cuanto al Instituto de Fomento, y sigo hablando de las líneas generales que ahora desarrollaré, decirles que ha experimentado un crecimiento del 154 %, pasando de 6 millones a 15,5 millones de euros, que irán destinados a los cinco ejes que, a través del INFO, promoverán la generación de empleo y que desarrollaré, como he dicho, más adelante. Y respecto al Instituto de Turismo, decirles que hemos aumentado su votación un 28,30 %, fundamentalmente para impulsar la promoción de nuestra región como destino turístico, así como para invertir en la vía verde. Señorías, entrando un poco más en detalle en cada una de las secciones, les diré que en la Dirección General de Industria, Energía y Minas, como he anunciado anteriormente, va a incrementar un 35,5 % el presupuesto para el año 2015, lo que supone un esfuerzo muy importante en un departamento que, como saben, tanto peso tiene dentro de la propia consejería. Este incremento presupuestario responde al compromiso que tenemos para incrementar y mejorar las prestaciones de inspección y control, especialmente gasolineras y vehículos que realiza esta Dirección General. También para impulsar la política en materia de ahorro y eficiencia energética en la región y promocionar el tejido industrial regional en el marco del plan estratégico de la región de Murcia. Para todo ello, la dotación presupuestaria a la Dirección General de Industria, Energía y Minas será de 8.796.893 euros. Cuanto al programa de planificación y ordenación industrial energética, alcanzaremos una dotación superior a los 3.600.000 euros. Y vamos a realizar proyectos entre los que destacan campañas de inspección y control de instalaciones y productos industriales, control de calidad de gasolina, gasóleos y fuelóleos. La actualización del plan integral de ahorro y eficiencia de la región de Murcia en el balance energético actual. Y la simplificación administrativa con la aplicación de procedimientos telemáticos. En cuanto a la inspección técnica de vehículos, hemos destinado una partida de casi un millón de euros. Vamos a garantizar que el ciudadano reciba y tenga el mejor servicio y que las ITVs presten su servicio en las mejores condiciones. Les recuerdo, para que ustedes lo tengan también en su anotado, que la ITV de nuestra comunidad autónoma genera unos ingresos aproximados de 2,5 millones de euros anuales. En cuanto a los recursos que gestionará el programa de ordenación y fomento de la minería, quiero decirles que los recursos que hemos destinado se incrementan respecto al año anterior un 32,6 %. Vamos a llevar a cabo dos actuaciones significativas. La primera va a ser actuaciones en labores mineras abandonadas para estudiar, controlar y corregir las situaciones de riesgo con un presupuesto de 300.000 euros y también el proyecto MIPOLAR sobre recuperación de paisajes mineros abandonados. En cuanto a los programas de energías limpias, la consejería, como saben, apuesta por la renovación y por fomentar las energías limpias y la eficiencia energética en la región de Murcia. Hemos trasladado nuestro compromiso a la actuación presupuestaria de este programa con un presupuesto que será de más de 3.150.000 euros. Esto representa, señorías, y quiero que lo destaquen también, un incremento del 236,1 %. Y quiero destacar que hemos creado dentro de estas partidas presupuestarias una nueva que es de creación para inversiones de 358.000 euros. También hemos incrementado un 271,5 % las subvenciones con el objetivo de favorecer el paso de una economía baja en carbono en todos los sectores. Además, convocaremos ayudas por valor de más de tres millones de euros para empresas, familias e instituciones sin fines de lucro, corporaciones locales y acciones directas, todos con los mismos objetivos que acabo de nombrar. En cuanto a los presupuestos del Instituto de Turismo, tienen como fin, señorías, más principal atender los objetivos de promoción turística que el Gobierno regional, a través de esta consejería, tiene para impulsar la región de Murcia como destino turístico preferente en el entorno nacional e internacional. Por este motivo, en el ejercicio 2015 vamos a dar un gran impulso a las actuaciones de promoción, de calidad, de comercialización y de comunicación de nuestro destino y de nuestros productos turísticos, dotando al Instituto de los recursos económicos que necesita para lograrlo. Me estoy refiriendo a acciones singulares, entre las que cabe destacar acciones de promoción y marketing, que estamos consensuando con el sector, acciones de comunicación e imagen turística en España y en Europa y acciones de comercialización para el afianzamiento y mayor implantación de la oferta turística de la región de Murcia. En formación, dentro del Instituto de Turismo, potenciaremos la acción del centro de cualificación turística con cursos dirigidos tanto a desempleados como ocupados. Implantaremos las nuevas técnicas y métodos de estudio que nos ofrece la formación online a través de nuestra plataforma de formación de Internet. Fomentaremos los acuerdos e intercambios con los otros países europeos. Reforzaremos la colaboración iniciada con otros centros de estudios con el fin de que nuestra región se convierta en un referente en la formación relacionada con el turismo. Y en innovación, me refiero también a turismo, seguiremos avanzando en el desarrollo e implantación de proyectos SIMATEMASI para consolidar la región como destino inteligente, modernizando el sector y facilitando su adaptación a los cambios del mercado. Para atender todos estos objetivos prioritarios, el presupuesto de gasto del Instituto de Turismo para ejercicio 2015 superará los 7 millones de euros, 1,5 millones de euros más que el año anterior, lo que supone un incremento del 28,30 %. Desde el punto de vista presupuestario, querría destacar el importante esfuerzo que llevaremos a cabo, especialmente en las áreas de comunicación y de infraestructuras. En el área de comunicación, gestionaremos las campañas publicitarias y el control de todo lo relacionado con la creatividad, la comunicación y la imagen turística de la región. Durante el año 2015, todas las acciones planificadas se realizarán, como así lo acordó la propia Cámara y también el sector turístico, bajo la marca genérica Costa Cálida Región de Murcia, que será difundida en todas las campañas de comunicación. El Instituto de Turismo llevará a cabo una campaña de promoción turística internacional de la región de Murcia valorada en 500.000 euros, nueva también. Y en el área de infraestructuras se ejecutará el programa Vía Verde Cartagena Totana, evaluada en 2 millones de euros, y que contará con una dotación inicial de un millón de euros para el ejercicio 2015 y de igual importe para el ejercicio presupuestario 2016. Trabajaremos intensamente tanto en el área de promoción como en la innovación, con un esfuerzo presupuestario de 579.000 euros para ejecutar tanto las actividades de asistencia a ferias como misiones directas y similares, como las online, mediante la utilización de herramientas tecnológicas innovadoras. Señorías, en cuanto al Instituto de Fomento, los presupuestos del INFO para el año 2015 se multiplican casi por tres para favorecer el impulso del tejido empresarial de la región de Murcia. Esto propiciará, sin duda, que las empresas generen más empleo y más riqueza para la región de Murcia. Para ello, hemos reforzado los cinco ejes estratégicos sobre los que trabaja el INFO, innovación, internacionalización, emprendimiento, financiación e infraestructuras, que son los cinco pilares en los que se apoya la creación del empleo. De este modo, disponemos de una consignación presupuestaria para el INFO de 15,5 millones de euros, con un crecimiento del 154 %. Si a esta consignación sumamos las aportaciones de los fondos europeos, tenemos 55,8 millones de euros que se destinarán íntegramente al apoyo del tejido productivo y a los emprendedores, porque son ellos los que crean el empleo. Por tanto, y en consecuencia con lo anteriormente dicho, el presupuesto total de gasto del INFO alcanzará los 62.228.774 euros dividido de la siguiente manera. En gastos corrientes, 6.211.528 euros. En intereses del plan de pagos, 217.246 euros. En transferencias de capital inicial, 15,5 millones de euros. Y en financiación de la Unión Europea, 40 millones de euros. Señorías, hace un momento he citado los cinco ejes estratégicos del Instituto de Fomento, que se corresponden con las cinco principales masas presupuestarias que paso a explicarles. El eje primero es la creación de empresas y emprendimiento, con un presupuesto de 10.882.500 euros, un total casi del 20 % del presupuesto del INFO. La dinamización del emprendimiento es uno de los ejes más importantes desde la perspectiva presupuestaria. Y está en consonancia con las tareas que el Gobierno regional ha encargado a esta consejería para el apoyo a los emprendedores y a la competitividad e internacionalización de las pymes. Aunque este eje tiene diversas líneas de actuación centradas en el fomento del emprendimiento y el asesoramiento y apoyo de emprendedores, destacan las actividades ejecutadas con los centros de innovación y empresas de Murcia y Cartagena. Y también la red regional de viveros de empresa para el desarrollo de viveros empresariales y consultoría a emprendedores innovadores. Estas actuaciones se estructuran para abarcar todas las etapas del emprendedor, desde las más iniciales para promover el espíritu emprendedor en edad escolar, programas como EGE y M, hasta actuaciones más específicas de formación para asesorar en materia de plan de empresa y de financiación. En el segundo eje, innovación, cuenta con un presupuesto de 19.527.382 euros, el 34,96 por ciento del presupuesto del INFO. Esta sigue siendo la piedra angular con la que consolidar y mejorar nuestras empresas. Son actuaciones directas de apoyo a las empresas y, a través de los centros tecnológicos y otros socios estratégicos que se focalizarán en las tecnologías y sectores definidos en la Estrategia de Especialización Inteligente de IMAX de Masí, de la Región de Murcia, la denominada RIS-3-MUR. Previéndose llegar, a través de las distintas líneas, a más de 5.600 empresas de la región de Murcia durante el año 2015. En cuanto al eje tercero de internacionalización e inversiones, tiene un presupuesto de 13.427.618 euros, que supone un 24 por ciento del presupuesto del Instituto de Fomento. Representa una importante asignación presupuestaria para reforzar y consolidar el sector industrial y de servicios en los mercados internacionales, impulsando el crecimiento de las exportaciones, la diversificación de productos y mercados y la incorporación de nuevas empresas a la exportación y a la internacionalización. Incluye acciones como la formación internacional, programas de inicio a la exportación, organización de emisiones comerciales directas e inversas, el apoyo a las licitaciones internacionales y, en general, todas las actuaciones contempladas en el Plan de Promoción de Comercio Exterior, ejecutado de manera conjunta y coordinada con las Cámaras de Comercio de la región de Murcia. Así como también las labores de captación de inversiones, donde se llevarán a cabo diversas actuaciones, tanto en España como en los principales países generadores de inversiones industriales, para atraerlas a la región de Murcia. El cuarto eje es la financiación, que consta de un presupuesto de 9.135.000 euros. Como saben, señorías, el acceso al crédito y a recursos financieros es el mayor obstáculo que tienen los emprendedores para poner en marcha nuestras empresas. Las actividades empresariales, más aún, si hablamos de empresas de base tecnológica en su fase inicial, como iniciativas que se consideran de alto riesgo, son las que encuentran más dificultades en los mecanismos convencionales de financiación. Precisamente para ellas es esta línea de financiación a la que cabe añadir los recursos que aparecen transversalmente en el resto de los ejes estratégicos. Consideramos también esencial potenciar el apoyo a las empresas en la búsqueda de recursos que ya se presta desde la oficina financiera y diseñar instrumentos que puedan paliar las deficiencias del mercado en este ámbito. El eje quinto y último de infraestructuras empresariales y servicios europeos consta de un presupuesto de 2.887.500 euros. Se agrupan las actuaciones aquí relacionadas con los soportes internos para el apoyo a la PYME, especialmente aquellos que conciernen los programas procedentes de la Unión Europea, muy relacionados con la gestión sostenible de la energía como factor de competitividad empresarial y otras decenas de actuaciones como el proyecto Mercantility, Elena Fuensanta y otros. Estas actividades tienen la virtud de intercambiar información y conocimientos con organismos y entidades de prácticamente todos los países de la Unión Europea y propician una importante captación de fondos destinados en su totalidad a beneficio de las empresas y organismos murcianos. Pasando ahora a analizar los presupuestos, señorías, de la Dirección General de Investigación e Innovación, quiero decirles que están concebidos para gestionar y dar respuesta al Sistema Regional de Ciencia y Tecnología y para tener a la sociedad como destinataria de la transmisión de conocimientos. Para ello, vamos a cumplir los objetivos contenidos en el Plan Estratégico de la Región de Murcia 2014-2020, en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia y en la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente RIS-3MUR. Para lograr estos objetivos, hemos incrementado el presupuesto de la Dirección General de Investigación e Innovación en un 19,20% respecto del ejercicio anterior, 2014. Estamos hablando de un presupuesto de 7.246.368 euros, con el que vamos a impulsar una región más emprendedora, una región en la que el conocimiento, la innovación y la investigación sean los motores que impulsan el desarrollo, una región con recursos humanos, con una alta cualificación y especialización y una región con empresas más competitivas y, por lo tanto, con mayor creación de empleo. La Dirección General va a contar con un presupuesto de 4.735.240 euros para investigación científica y técnica, que dentro de los objetivos anteriormente mencionados gestionará a través de la Agencia Regional de Ciencia y Tecnología Fundación Sénica, con cuatro millones para prestar apoyo al capital humano que tenemos en la región, para impulsar nuestros proyectos de investigación, para ofrecer ayudas para favorecer la movilidad y la internacionalización, para potenciar la visibilización y difusión de la ciencia y la tecnología y para promover grupos de excelencia científica. El presupuesto que hemos destinado para la otra vertiente de esta Dirección General, la de innovación, va a suponer un fuerte impulso para que la formación de nuestros investigadores redunde en el sector público y privado y para que la mejora de la competitividad empresarial nos llegue a través de la especialización inteligente. Para ello hemos hecho un gran esfuerzo, ya que contamos con un presupuesto para innovación y desarrollo tecnológico, un presupuesto para este programa de 1.077.220 euros, lo que representa, señorías, un crecimiento del 387,63% respecto del año anterior. Esto nos permitirá realizar actuaciones establecidas en la estrategia RIS-3MUR, cofinanciadas con fondos estructurales. Concretamente, hemos creado tres proyectos nuevos por un importe global de más de 800.000 euros y, de esta forma, vamos a destinar 100.000 euros para proyectos de IMAX de Masí Internacional, 407.000 euros para proyectos de cooperación público-privada y 307.250 euros para formación de investigadores. Señorías, la consejería va a favorecer que la innovación llegue a nuestras empresas y repercuta en su producción. Para ello, el presupuesto para la promoción de la innovación y mejora de la competitividad empresarial cuenta con un presupuesto de más de 1.400.000 euros, con un incremento del 17,56% respecto del año anterior. En este sentido, vamos a realizar acciones específicas, incluidas en RIS-3MUR, con el objetivo de diversificar el tejido industrial mediante el desarrollo de empresas en sectores intensivos en tecnología. Y vamos a dar continuidad a un programa de ayudas en forma de préstamos reembolsables para que las empresas innovadoras y de alta tecnología desarrollen proyectos de IMAX de Masí. Señor presidente, en cuanto a la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, el presupuesto de la consejería destina para el ejercicio 2015 un incremento importante y es el reflejo de la determinación y del compromiso que esta consejería tiene por afianzar las bases de un comercio minorista competitivo y moderno que genere riqueza y trabajo, para impulsar un sector artesano también moderno e innovador y para defender los derechos y los intereses de los consumidores y usuarios. Para conseguirlo, como decía, hemos aumentado el presupuesto de la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía en más de un 15%, con un presupuesto global de 3 millones 443.207 euros. El apoyo decidido de la consejería, perdón, a los comerciantes de la región se traslada a los presupuestos de 2015 con un incremento del 27,30%, específicamente para dinamizar y modernizar el comercio, para mejorar la competitividad, para impulsar la calidad y para difundir la implantación de nuevas tecnologías. Vamos a realizar, como decía, un gran esfuerzo para modernizar el comercio y actualizarlo con la implantación de TICS. Y también vamos a impulsar la inversión productiva y la mejora competitiva. Son inversiones de nueva creación para los que contamos con una partida de 368.000 euros. El esfuerzo en este sentido ha sido mucho mayor, hasta alcanzar un incremento del 245,47% respecto del año anterior. Esta consejería está al lado de los comerciantes y este Gobierno está al lado de los comerciantes y los artesanos apoyando su participación en las ferias y muestras de nuestra región, ya que consideramos que es un importante foco para la promoción comercial. La consejería también apoyará a las corporaciones locales para que los municipios sigan trabajando en la modernización de sus instalaciones, con una partida de más de 70.000 euros. El compromiso incondicional de la consejería con los derechos y defensa de los consumidores y usuarios de la región de Murcia también se refleja en estos presupuestos. Hemos incrementado la partida global de la parte de consumo en un 10,86% respecto del año anterior. Quiero destacar la partida específica de 160.000 euros a las asociaciones de consumidores y usuarios para que puedan prestar un servicio de asesoramiento e información de calidad, así como acciones de formación al consumidor. Supone, señorías, un incremento del 220%. Con el presupuesto destinado a consumo vamos a trabajar y mejorar en la resolución de reclamaciones, en la atención de consultas sobre consumo, en cursos de formación, en difusión de los derechos y obligaciones de los consumidores, en la gestión de los concursos de consumo, en la garantía de la seguridad de productos y servicios y en asegurar que el servicio de arbitraje de consumo con la Junta Arbitral al Frente siga ofreciendo la calidad que merece el servicio para la defensa de los consumidores a través de la mediación, la conciliación o el arbitraje privado. En cuanto a artesanía, la consejería ha escuchado y también da voz al sector artesano, porque consideramos que estas pequeñas empresas que trabajan por y para la defensa de la artesanía tienen mucho que decir en la región de Murcia. Por este motivo vamos a destinar una partida de 20.000 euros para las asociaciones de artesanos, para que las asociaciones de artesanos profundicen en el Plan Lima, que se refleja en dos líneas de actuación, innovación y modernización. Consideramos que la mayoría de los artesanos son microempresas creadoras de empleo. Por lo tanto, independientemente de su presupuesto específico, vamos a poner a su disposición todas las herramientas de las que dispone esta consejería a través del INFO, para mejorar su competitividad, para la obtención de microcréditos y la participación en ferias tanto a nivel nacional como internacional. En definitiva, señorías, una vez analizados todos los centros directivos de mi departamento, quisiera destacar que con el presupuesto de la Consejería de Industria, Turismo, Empresa, Innovación y Comercio, también decir, el Gobierno hace una apuesta realmente importante por nuestra economía productiva. Señorías, el presupuesto, a través de estos recursos, entendemos que contribuye a generar en términos de valor añadido bruto más de 90 millones de euros, con un efecto multiplicador en la parte de empresas de casi seis en relación al montante de los recursos aplicados. Y, aún más, estas medidas, a nuestro entender, generan 2.480 empleos directos y más de 3.000 empleos directos. En definitiva, como decía, es una apuesta por la economía productiva, con el único fin de alcanzar el objetivo que todos deseamos, que es la creación de empleo. Les recuerdo las grandes cifras. En investigación e innovación crecemos casi un 20 por ciento. En industria, energía y minas crecemos un 35,5 por ciento. En consumo, comercio y artesanía, casi un 16 por ciento. En el Instituto de Fomento, un 154,5 por ciento. Y en el Instituto de Turismo, más de un 28 por ciento. Las cifras hablan por sí solas y, como comprenderán, en un entorno de crecimiento presupuestario del 3,7 por ciento. Crecer, como lo hace esta consejería, en casi un 40 por ciento, pone de manifiesto el compromiso del Gobierno regional por la creación de empleo y, por tanto, creo que es una decisión política acertada. Una decisión que nos permite poner a disposición de nuestra economía productiva una importante cantidad de recursos para conseguir que la recuperación económica se traslade a las familias de la región de Murcia, que es lo que seguro que ustedes y nosotros queremos. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor conchidora.